La Escuela del Sabor Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor de un sol Con calor, llamador, con sabor Un sabor, un sabor de un sol Fue en cumbión, es un sol Con ritmo y movió Llamador, sensación Y esplendor de este sol Buen cumbión Es la cumbia del sol, es la cumbia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor de un sol Con calor, llamador, llamador Un sabor, un sabor Un sabor, un calor de un sol Fue en cumbión, es un sol Con ritmo y movió Llamador, llamador Y sensación Y esplendor de este sol Buen cumbión Y esto se va Para la princesita La más bonita Erika Fernández Flores Hasta la ciudad de New York Baila y moza Y suena ese bajo Y ahora Suename el tambor Amores, amores Y desde Cholulita Hasta Indianápolis Con otra exclusiva más De mi compadre Gerardo Rosas Y tus dos amores Mari Y el pequeño rey Porque rey es el que manda No te pases de sabor Es la cumbia del sol Es la cumbia del sol Que se siente calor Y es una flor con mucho sabor Un sabor Un sabor De un sol Con calor Llamador Llamador Un sabor Un sabor Un sabor Un calor De un sol Buen cumbión Buen cumbión Es un sol Es un sol Con ritmo Y movió Llamador Llamador Sensación Y esplendor De este sol Buen cumbión Buen cumbión De este sol